Zambita Carvera Las penas una por una se te hacen humo al instante Tiene alma que se rellana y estirpeza lo le enseña El río de que falla le corre dulce en las penas Y trae desde agua chipas a loca pa' ahogar las penas Por algo encerca en el monte las llaman la matadora Y entiendan los changos y las chinas enamoran Y al rádico están los ponchos tendidos sobre las lomas Y al rádico están los ponchos tendidos sobre las penas Y al rádico llegan al mar los maleficios incendian Y al rádico guardar en sus notas en mis licencias de antaño Y al rádico sin ganar ya la anduvieron tocando Cuando entraba la nostalgia andando lejos del pago Por algo y cerca en el monte las llaman la matadora Y al rádico están los ponchos tendidos sobre las penas Y al rádico están los ponchos tendidos sobre las lomas Y al rádico están los ponchos tendidos sobre los demás Y ayer los ponchos tendidos sobre las penas